Cierre, una experiencia inolvidable. Sí, la verdad que, a ver, en lo personal contenta porque es mi primer torneo, porque me sentí cómoda, porque sumé muchos minutos y porque me llevo también una experiencia linda del grupo que me parece muy importante y te motiva a seguir. Muy superiores a Alemania hoy, ¿no? A pesar del bajón anímico del otro día, como que el equipo remontó bien. Sí, siento que fuimos muy superiores. No sé si ellos no tuvieron un buen partido. Nosotros tuvimos un muy buen partido, o quizá un poco de las dos cosas. Pero bueno, obviamente que la amargura y el dolor nos deja estar. Nosotros veníamos a buscar algo mucho más grande y bueno, no se nos dio. Pero bueno, hoy teníamos un desafío más, que era llevar a la Argentina al máximo lugar posible, que era el quinto puesto que lo hicimos. Pero bueno, obviamente que quede ese sabor amargo, porque creo que hoy en todos los partidos demostramos que estamos para más. Y bueno, de aquí en más seguir luchando, por estar dentro del grupo. Sí, hoy nos queda un proceso de seis meses, si no me equivoco, para el Mundial, que es nuestro foco a partir de este momento. Y bueno, seguramente trabajaremos durísimo para ahí sí llegar a lo más alto. Hay un partido, me comentaba Agustín, varios partidos programados, y uno probablemente en junio, Inglaterra, en Tucumán. Ojalá tengamos a Vicky en Tucumán. Bueno, ojalá, la verdad, estaría buenísimo. Primero que sea en Tucumán y segundo que ya esté. Las tribunas van a estar que explotan ahí. Obvio, la verdad que sería hermoso jugar contra el público de Tucumán, del que recibo tanto cariño permanentemente. Bueno, nada, despedite de ellos. Final. Bueno, nada, eso. Muchas gracias por el cariño y por el apoyo. Y bueno, a seguir.